2 y 7, si bien el país se enfrenta a serios problemas económicos y de empleo por cuenta de la pandemia, una joven con síndrome de Down es ejemplo de solidaridad y tenacidad. Con su mamá crearon un emprendimiento de joyería y aunque ha pasado dificultades, son optimistas con su empresa. Este emprendimiento es más que especial. Jessy, como le dicen todos, a esta joven con síndrome de Down decidió crear su propia empresa de joyas, donde le da vida a sus propios diseños. Empecé a trabajar porque me gusta mucho. Jessy, al ver las necesidades del hogar y ante la falta de empleo, decidió lanzarse por el camino del emprendimiento. Por Jessy con novedades, ahí tendremos nuestros productos, nuestros detalles. Ella es consciente que las personas con capacidades distintas suelen ser rechazadas, pero su caso, dice ella, debe ser un ejemplo social de aceptación y respeto. Porque nosotros tenemos muchas cualidades, muchas experiencias, también luchan por nosotros, porque somos ángeles de Dios. Pero no todo ha sido color de rosa. La familia de Jessy ha atravesado por dificultades como la pandemia, un cáncer de su madre y en lo económico, falta el capital semilla. Ella ha sido como mi motor para poder superar el cáncer las dos veces que lo he superado. Y por ella es que hemos luchado y hemos tocado muchas puertas. De verdad que ella es el motor de mi vida. Como toda una empresaria, Jessy muestra la calidad de su producto. Es firme, no se cae, no se revienta. Para esta población, emprender o conseguir trabajo es todo un reto, aunque el gobierno señala que para ellos hay una ruta laboral. Hemos diseñado una herramienta que es la Bolsa Única de Empleo, una página accesible. De tal manera también que el gobierno nacional tiene tal compromiso que por primera vez el Servicio Público de Empleo de Colombia cuenta con una meta de colocación para esta población. Mientras tanto, Jessy espera como toda una empresaria la reactivación de la economía para cumplir su sueño, el de crecer como negocio y hasta aprender inglés.